Hola amigos de Youtube. Y mis queridos suscriptores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Jeje. Disculpen por la demora por no subir vídeos de Monster Legends, pues el simple motivo claro. No es excusa no he tenido tiempo ni de poder entrar a mi juego, a tal punto en que me echaron de mi alianza por la inactividad, perdonen. Y mandar un saludo al grupo de Monster Legends los mejores y Monster Legends inframundo. Bueno, vengo con la review. De Krillots. Del 1 al 100 más combate. Primeramente agradecer a mi amigo. John Bastidas. El cual me prestó su cuenta para grabarlo. Gracias amigo un saludo para ti. Bueno espero que les guste el vídeo, esperemos llegar a los 10.000 me gusta xd. En el próximo vídeo mandaré saludos. Para los que quieran uno dejen su comentario. Gracias cracks. Hasta la próxima. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.